Esta temporada se distingue por tener muchísimas tendencias. El día de hoy te diré algunas de ellas. Aquí estamos viendo dos tendencias en un mismo outfit. La primera es una blusa de terciopelo en color rosa, pero puede ser en colores mostaza, amarillos, nude, rojos, azules, que son los colores más predominantes de esta temporada. Igualmente, otra prenda en tendencia que estamos viendo a continuación es una chaqueta estampada, puede ser en flores, que es lo que más se ve este otoño invierno, igualmente con figuras. Así es que, ¿qué esperas para sacar una de estas prendas y lucirlas este otoño invierno? Ahora sí, no hay excusa para lucir de acuerdo a la temporada. Hazte una de estas prendas y luce siempre totalmente en tendencia. ¡Gracias!